Durante las últimas semanas ha habido una serie de rumores y controversias por la potencial compra por parte de Chile de un lote de 24 Eurofighters Typhoon Tranche 1 que la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña dará de baja en los próximos años. A este rumor se sumó la visita a Chile del ministro de adquisiciones de Reino Unido, Alex Schalke, y su participación en Expo Naval durante la semana, y se supuso que la visita no era solo un tema protocolar, sino que respondía a las últimas fases de la firma del convenio para la compra o transferencia de estas aeronaves de superioridad aérea, el que sería anunciado públicamente en los próximos meses. El ministro tiene entre sus responsabilidades administrar el funcionamiento de la Defense Equipment Sales Authority, unidad encargada de gestionar la venta y transferencia de excedentes de equipamiento militar de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, entre los que se encontraban los E3D Sentry recientemente incorporados por la Fuerza Aérea de Chile. Así que, esta visita puede inducirnos a pensar que algo puede estar sucediendo entre Gran Bretaña y Chile. En este video te invitamos a revisar la información que reunimos respecto a esta posible compra y a nuestra opinión sobre la necesidad de realizarla. Si eres fanático de todo lo relacionado al mundo militar y armamentístico, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás contenido nuevo todas las semanas. Ahora sí, comenzamos. El año 2022 se cumplieron 46 años desde la entrada en servicio del F-5 Tigre 3 Plus de la Fuerza Aérea de Chile, que en su momento marcó un hito en la historia de la Fuerza al ser su primer casa de combate supersónico. Esta aeronave ha sido ampliamente actualizada en sistemas de armamento, manteniendo una saludable superioridad operativa y tecnológica sobre las aeronaves que operan en otros países del continente, por lo que aún es perfectamente capaz de cumplir de manera eficiente y económica su rol de disuasión y soberanía. Sin embargo, la obsolescencia del sistema es creciente y se hace necesario considerar la incorporación de nuevos sistemas que permitan el desarrollo de nuevas capacidades operativas y tecnológicas dentro de la Fuerza Aérea de Chile. Dentro de este contexto, se ha mencionado en diferentes fuentes que Chile habría recibido primero una oferta por parte de Gran Bretaña por 24 Eurofighter Typhoon Tranche 1 que el país europeo dará de baja. El Eurofighter Typhoon es un caza polivalente bimotor multinacional europeo de ala delta y aletas canard diseñado originalmente como un caza de superioridad aérea. Entró en servicio operativo en 2003 y ahora está en servicio con las fuerzas aéreas de Austria, Italia, Alemania, Reino Unido, España, Arabia Saudita y Oman, Kuwait y Qatar también ordenaron el avión, elevando el total de adquisición a 623 aviones, lo que ofrece una amplia base de aviones operativos a nivel mundial que asegura soporte logístico y la disponibilidad de paquetes de actualización tecnológica en las próximas décadas. Este caza se caracteriza por su gran agilidad a gran altitud, tanto en vuelo supersónico como a bajas velocidades, gracias a su diseño de ala delta combinada con aletas canard dinámicas. Y ha sido diseñado así para garantizar su alta maniobrabilidad. Por ello, dispone de un sistema de control de vuelo fly-by-wire que corrige automáticamente las maniobras del piloto, de forma que no pueda llevar el avión fuera de los límites de seguridad. De igual modo, en casos de desorientación, el sistema de vuelo recupera automáticamente a una posición estable para la seguridad del avión. Para su rol aire-aire, el avión está armado con un cañón de 27 milímetros y puede utilizar misiles avanzados AS-RAM o Sidewinder de corto alcance, además de misiles más allá del alcance visual Meteor y ARM-RAM, lo que lo transforma en una formidable máquina de combate aéreo. En su rol de ataque a tierra y soporte cercano, el Eurofighter puede utilizar bombas guiadas por GPS o por láser y misiles Brimstone, operando en conjunto con pots de iluminación de blancos Lightning III. La producción de este avanzado caza ha sido dividida en tres fases o tranches, con un aumento gradual de capacidades en cada una de ellas. El tranche 1 fue el primer lote producido y en los primeros bloques se mantuvo enfocado en superioridad aire-aire, al que se puede agregar capacidad multi-roll para ataque a tierra a través del programa de reconversión R2 al que ya se están sometiendo los Eurofighters españoles. Los aviones de producción de los tranches 2 y 3 han incorporado progresivamente la capacidad de realizar misiones de ataque aire-superficie, incorporando nuevos equipos y armamento, incluyendo el misil crucero de largo alcance Storm Shadow, el misil de ataque a tierra de guiado activo y por láser Brimstone, y el misil antibuque ligero de tipo Dispara y Olvida Marte-ER. Dada la relevancia del tema, decidí ir directo a la fuente, el Ministerio de Defensa de Inglaterra, donde pude encontrar un paper del Comando de Defensa Nacional fechado el 22 de marzo de 2022, que indica que los Typhoons Trange 1 se retirarían del servicio activo con la Fuerza Aérea Real el año 2025, con un promedio de casi el 60% de la vida útil del fuselaje, a pesar que la intención original de la RAF era mantener en servicio hasta el año 2040 al menos 24 de sus Eurofighters Trange 1. De los 53 aviones Trange 1 recibidos por la Royal Air Force, 30 permanecen en su inventario. De estos, el Ministerio de Defensa informó que solo 20 están en servicio activo, mientras que los 10 restantes están almacenados en condiciones de ser reactivados de ser necesario. Solo uno de estos aviones es un biplaza de entrenamiento, ya que los otros 16 fueron canibalizados para repuestos. Los Trange 2 introdujeron nuevos procesadores en una bahía de aviónica reconfigurada y tenía un mamparo delantero reforzado para permitir la eventual instalación de una antena AESA más pesada. El Tramo 3 marcó el comienzo de la provisión eléctrica y de refrigeración para un radar AESA y fijaciones para permitir la instalación de tanques de combustible conformables en la parte superior del fuselaje trasero. Debido a que Trange 2 y 3 usan hardware de procesamiento más avanzado y ejecutan un software diferente al Trange 1, la Real Fuerza Aérea ha tenido dificultades para estandarizar las capacidades de toda su flota y el gobierno de Reino Unido ha declarado que no es económicamente viable actualizar el Trange 1 al estándar más avanzado, ya que el proceso sería de alto costo y no permitiría la plena incorporación de las capacidades de los Trange más avanzados. La opinión general de los expertos de la RAF es que los Eurofighter Trange 1 tienen limitaciones serias que les impiden realizar efectivamente misiones multi-roll de caza y ataque a tierra, por lo que su único uso práctico es de superioridad aérea, por lo que sus costos de mantenimiento y ciclo de vida superan su utilidad para el conjunto de la fuerza. Sabemos que el sistema F-5 Tiger 3 Plus de la FACH está llegando al límite de su vida operativa, y también está claro que los Eurofighter Trange 1 sí serán retirados oficialmente de servicio el año 2025, por lo que, de ser eventualmente adquiridos por la FACH, no sería inminente su llegada al país. El costo de transferencia podría llegar a ser muy económico o incluso sin costo para la FACH, fundamentalmente porque Gran Bretaña desea dejar de gastar en el sistema y también espera poder evitar pagar el costo de disposición de las aeronaves, que requieren ser desactivadas y desarmadas. Por lo que simplemente entregarlos a otro usuario representa un ahorro importante de recursos que pueden destinar a otros proyectos. Otra señal a favor de la venta de estas aeronaves a Chile es que hay declaraciones formales del Ministerio de Defensa del Reino Unido de su interés por desarrollar las capacidades de las fuerzas aéreas de países socios, como lo está haciendo actualmente con el Escuadrón Typhoon, conjunto que la RAF mantiene en Qatar. Esto dentro del contexto de amplificar la influencia del Reino Unido en zonas de interés para el país, cooperando con socios claves que permitan el despliegue avanzado de sus fuerzas aéreas para responder posibles amenazas a sus intereses. Finalmente, cuando se preguntó al portavoz de la RAF si los Tranche 1 serían vendidos, respondió que se estaban revisando todas las posibles opciones de eliminación. Desde el punto de vista operativo, la variante Tranche 1 es la versión más antigua de las cuatro desarrolladas. Está limitada al uso de misiles aire-aire y tiene capacidades aire-tierra muy limitadas, sin el uso de un podexter. Por lo tanto, sus operadores suelen limitarse a misiones de superioridad aérea y podría no cumplir las funciones multi-roll que la FACH espera de su flota de aviones de combate. Tal como dijo el general Mario López Tobar, Chile no puede darse el lujo de disponer de una línea de aviones de reacción sin uñas y dientes. La incorporación del Eurofighter supondría el desarrollo de una línea logística diferente a la americana, la que ya está plenamente integrada dentro de la FACH. Además, el Eurofighter tiene un radar mecánico menos avanzado que los radares AESA que quiere la FACH, por lo que requeriría una extensa modificación para poder reforzar los mamparos delanteros del avión para permitirle instalar este radar que es más pesado. Ahora, es justo reconocer que el fabricante ha ofrecido realizar esos trabajos y que estos ya se están realizando en los Eurofighters españoles, por lo que esta mejor es posible, pero bastante cara. Por otro lado, la FACH cuenta con el F-16 Viper, que es una excelente casa multi-roll, con una enorme variedad de opciones de actualización y soporte logístico. Además, es perfectamente factible considerar la incorporación de más unidades proyectando su vida útil al menos hasta el 2040. Por su lado, el F-5 tiene una cadena logística viva y, de ser necesario, puede ser sometido a una nueva actualización, que lo seguiría manteniendo muy por encima de las potenciales amenazas en el entorno vecinal, en el cual, además, no hay amenazas ni hipótesis de conflictos activos. Ahora, la gran pregunta que cabe hacerse es, ¿para qué la FACH necesitaría incurrir en un enorme gasto para incorporar una aeronave de superioridad aérea como el Eurofighter? ¿Necesita enfrentar a Sukhoi's 35 flankers o avanzados cazafurtivos chinos? La verdad es que no. En el entorno vecinal, los únicos vectores que podrían representar un desafío teórico para los F-16 chilenos son los MiG-29, Mirage 2000 y Sukhoi 25 peruanos, los cuales, al parecer, tendrían una tasa operativa bastante baja. En el caso de Argentina, solo se cuenta con un puñado de A4AR e IA-63 Pampas subsónicos, y Bolivia opera cinco entrenadores armados K-8 Karakorum, todos modelos que actualmente no cuentan con armamento aire-aire de alta performance. Por ello, considerando solo la actual flota de F-16, Chile ya cuenta con un claro overkill contra la capacidad de las eventuales amenazas vecinales. Si a esto le sumamos la presencia de multiplicadores de fuerza como los Etrus DeSentry, KC-135 Strato Tanker y Hermes 900, la actual disparidad de capacidades es abismante. La aviación de combate está evolucionándose a la incorporación de aeronaves sigilosas, por lo que probablemente sea más conveniente concentrar el esfuerzo de las adquisiciones de la FACH en modelos de esas características, como el F-35, que ya fue ofrecido a la fuerza por parte de su fabricante. Además, las relaciones de Chile con sus países vecinos, si bien no siempre son totalmente cordiales, no representan una hipótesis de conflicto inminente. La única razón de relativo peso para la incorporación del Eurofighter puede ser la necesidad de contar con un reemplazo del F-5 por obsolescencia, y para contar con un caza bimotor que pueda operar de manera segura en el peligroso entorno subnáutico de los canales australes de Chile, donde no existen aeropuertos de emergencia en caso de una falla de motor, por lo que contar con dos motores representa una medida real de seguridad para el avión y su piloto. Esperamos que esta opinión te ayuda a formarte una propia, con respecto al peso del rumor sobre la compra de los Eurofighter Typhoon británicos y a la real necesidad que tiene la FATCH de incorporar estas nuevas capacidades. Pronto publicaremos un nuevo video analizando el rumor sobre la compra de los helicópteros Apache por parte de Chile. Si disfrutaste del video o te pareció interesante, no te olvides de dejarnos un like, y si no quieres perderte el contenido que ofrecemos cada semana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, eso nos ayudaría muchísimo. Esperamos verte en la próxima. Parabellum, fuera.